Bueno, aquí en esa fuente que fui a la prueba y encontré un vestido a 448 pesos, que pareció demasiado barato, entré, y obviamente muy gentilmente le dije que estaba así en la vetera, pero pasé a probar, que son de jerogía, en realidad había sido una confusión, pero finalmente obtuve el vestido de tercio peor a 448 pesos, o sea, de valentía. Gracias.